ni paz ni total por favor alguien senadora de la república mayo 31 2023 yo voté por petro pero me está preocupando el personaje fue la lapidaria confesión que hizo un par de días atrás el connotado economista y ex ministro de hacienda rural homes evidencia de su inocultable arrepentimiento y pavor por lo desastrosos que han sido estos primeros nueve meses del gobierno que ya parecen dolores de un parto pero lo que más preocupa es la gestión de petro en la seguridad y la defensa del país su política bandera la de la paz total se ha traducido en crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos fortalecimiento y control del territorio por parte de las organizaciones criminales nuestra fuerza pública sin brújula entre la espada de la pared está viéndose impotente para impedir el fortalecimiento del terrorismo desafortunadamente el mal está hecho en cuestión de meses el país ha retrocedido por lo menos dos décadas en lo que la seguridad ciudadana y defensa respecta nada más vergonzoso pero trágicamente real que el diagnóstico que presentó la misión de apoyo al proceso de paz en colombia de la oea map en su más reciente informe para dicho organismo el deterioro acelerado de la seguridad del país ha conllevado a lo que denomina control social y la imposición de la justicia de pacto en poblaciones en las que delinquen organizaciones narcotraficantes y terroristas como el ln las par y el plan del golpe lo que ha implicado una sustitución de las funciones del estado y la pérdida de libertades y afectaciones directas a la vida e integridad física de los ciudadanos entre las más graves afectaciones a las comunidades la más destacó las siguientes imposición de multas trabajos forzados asesinatos desapariciones y desplazamiento forzado por el incumplimiento de normas de conducta y el pago de extorsiones impuestas en departamentos como antioquia bolívar cauca córdoba chocó guaviare meta nariño norte de santander y putumayo limitan la movilidad terrestre y fluvial determinadas franjas horarias al tiempo que imponen normas de tránsito como el control de velocidad restricción de uso de cascos y de vidrios polarizados persiste el empadronamiento obligatorio y la carnetización de poblaciones enteras para controlar su ingreso y salida así como de personas ajenas para colmo según el map es frecuente que a personas foráneas instituciones del estado organizaciones internacionales y no gubernamentales que pretenden ingresar algunos territorios se le requiera tramitar una autorización o permiso del gai grupo armado ilegal indicando en ocasiones el nombre placa del medio de transporte y número de ocupantes para vergüenza de petro y su ministro de defensa tras el reciente ataque terrorista del lntv en el que fueron asesinados dos policías y un civil no les fue posible adelantar el consejo de seguridad y tuvieron que realizarlo en cúcuta quedando en evidencia la incapacidad para el control del territorio por parte del estado aumento de reclutamiento de niños y adolescentes en varias zonas del país fenómeno asociado a la violencia sexual sistemática en contra de menores entre 12 y 16 años de edad el ln las par segunda marquetalia y estado mayor han recurrido al sembrado de minas antipersonales para asegurar el control de territorios exponiendo a los con naturales peligros a las poblaciones instrumentalización de líderes sociales y comunidades para forzar el retiro de la fuerza pública en zonas de influencia especialmente de cultivos ilícitos en bojayá en chocó las agc autodefensas gaitanistas de colombia exigen a líderes y lideresas que generen presión para retiro de la fuerza pública de los centros poblados e incentiven la siembra de cultivos ilícitos en ciénaga en magdalena este gait grupo armado ilegal amenaza a liderazgos sociales por negarse a compartir información sobre otros líderes y lideresas y a prestar labores de vigilancia frente al ingreso de instituciones al área rural en el río san juan en chocó y en el sur de bolívar obligan a los liderazgos sociales a cocinar servir y al albergue a sus integrantes en los bienes de uso comunitario como instituciones educativas o casetas comunales en fin el reporte de la más que resulta cuanto menos desolado notifica a la oea y al mundo que la paz total de petro no es tal deliberadamente este gobierno ha propiciado las condiciones para que el terrorismo resurja echando por la borda el esfuerzo y el sacrificio de miles de colombianos que se sobrepusieron al terror de la violencia subversiva terrorista y narcotraficante que hoy parece más beligerante que en aquellos saciagos primeros años del nuevo siglo